Un día como hoy, pero de hace dos años, Paulo Londra junto a Lenita Bares estrenaron Nena Maldición, un tema que pasó a la historia y ahora mismo cuenta con más de 700 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Hablando de Paulo Londra, quiero darles un pequeño comentario de mi parte sobre la polémica con la chica de España. Supongo que ustedes sabrán de qué les hablo. Sinceramente me parece fake esa noticia, ya que hay demasiadas cosas que no concuerdan. Y no lo estoy diciendo porque piense que Paulo es un santo que no toca ni a una mosca, ni porque sea fanboy de él, sino porque realmente esa polémica se ve que tiene otras intenciones como la de dañar su imagen. Tampoco estoy diciendo que nada sea verdad, ya que posiblemente me esté equivocando. Así que ahora sí, iniciamos con el video. El día de ayer Kea lanzó ¿Dónde estás? Un temita medio sad de esos que te llegan al Cora. Muchos dicen que tendremos más temas de este estilo gracias a la ruptura de su relación con Nicki Nicole, pero eso no se los aseguro. Lo único que sí les puedo recomendar es que disfruten la música. La Talenteck Broke Voice, integrada por Dylan, Quentin, Carrey y su productor Kuribu lanzó su mixtape titulado Vol. 1 con nada más y nada menos que ocho temitas, disponible en Spotify. Neopistea dejó ver que se encuentra cocinando algo nuevo junto a John C, aunque aún no hay nada confirmado por el momento. Frijo se reporta después de que tuvo un accidente y casi pierde un dedo. Afortunadamente ahora todo está bien. Bueno, hasta aquí tenemos las pequeñas novedades del día de ayer. Ahora pasaré a contarles algo que si no lo hago hoy, no lo haré nunca, pues no es algo tan reciente que digamos, pero se me hace necesario mencionarlo. Se trata del pasado disgusto por las palabras de Dylan acerca de que el trap murió. ¿En trap? Sí. No, ya murió. Ya sabemos que artistas como Lucho y Dam se pronunciaron frente a las palabras de Dylan, pero también hubo otro que alzó su opinión al respecto y ese fue el tío Ovi. Él dijo esto, para los que dicen que el trap murió. ¿Cómo pueden decir eso si nunca vendieron droga, no salieron a robar, sus amigos nunca lo hicieron, nunca tuvieron una trap house, son niños, solo hacen sonido trap. No confundan a la nueva escuela del trap que solo rima arriba de un sonido de moda. Con la gente que vive trap, qué lindo es estar quitado. Salud, bendición y larga vida a mis negros que siguen bregando. Dylan, sin importarle los comentarios que seguían surgiendo, se tomó la molestia de burlarse una vez más con el siguiente tuit. Otra pequeña cosa que les quiero contar es acerca de Duki y el tema filtrado. El día de ayer yo subí un video para hablar sobre esta situación y después de publicarlo me llegó un par de información que yo desconocía. Como que el tema no se llama secreto, sino más bien prometo. O sea, en un principio sí se llamaría secreto, hasta Duki filtró un tracklist de Super Sangre Joven donde podíamos ver esto. Pero de acuerdo a lo que me informan, Duki cambió el nombre del tema, además de que también la letra del tema se modificó un tanto. Pero bueno, a fin de cuentas ya fue filtrado y yo lo único que quiero es que esté disponible en Spotify. Así que nada, esto sería todo por el video de hoy. Les informo que a los artistas que quieran publicitar sus temas, su canal o cualquier otra cosa en mis videos, que me contacten a la información que está aquí debajo en la descripción.